Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo, y a la calle con tu color. Entonces un poquito contarles cuál fue mi idea estos días desde la invitación de Andrea, que me pareció una invitación hermosísima, una oportunidad también de conocerlos a ustedes, de estar un poquito más cerca, cosa que está necesaria, y bueno, les venía escuchando a todos ustedes, que también lo decían, más allá del momento que estamos atravesando ahora, creo que el momento que estamos atravesando ahora nos sirvió en algunas oportunidades, en algunas ocasiones como excusa para acercarnos de repente a un montón de gente, familia, amigos, que de repente no veíamos o estábamos desconectados, se nos prendió una lucecita de cuánto tiempo pasa a veces y no nos conectamos, no nos conectamos de una manera genuina, honesta, más allá de ese cuento que tenemos siempre los uruguayos, que ya nos vamos a ver, nos vamos a encontrar a comer un asadito y esas cosas a veces pasan tiempo y no las hacemos. Así que agradecerte profundamente, Andrea, por esta oportunidad. Un placer. Y me conectó muchísimo con, bueno, ¿qué quería contarles? Yo he estado siguiendo un poco en la medida de lo que puedo, todos los encuentros que ustedes tuvieron, donde aprendí muchísimo, obviamente, me dio un panorama mucho más abierto, no solo de Mario puntualmente, sino todo lo que enmarca un artista cuando puede llegar a los corazones. Yo siempre digo, desde el escenario uno recibe a veces mucho más de lo que da, porque generalmente existe esta cosa medio lineal de que el artista manda ese mensaje hacia la gente y a veces no se tiene en cuenta cuánto uno recibe. A mí me pasa muchísimo y escuchándolos a ustedes y viendo todas las tareas que se han realizado, veo esta onda expansiva del arte, en este caso de Mario puntualmente, y me parece maravilloso cómo nosotros mismos tomamos la obra y también le aportamos y ahí vemos cómo se desdibujan los límites, cómo se desdibujan las fronteras, cómo todos somos, es algo que está muy de moda decir ahora, pero que yo lo siento hace mucho tiempo y profundamente, ciudadanos del mundo, si es que tenemos que definirnos de alguna manera. Me gusta mucho jugar con esto y pensarlo cuando nos enseñan en la escuela el verbo ser y estar, y que a lo largo de la vida nos separamos tanto, yo soy tal cosa y yo estoy en tal lugar. Pero cuando hacemos el ejercicio, a mí me pasa que viajo mucho, afortunadamente, para poder cantar, cuando hacemos el ejercicio de unir el ser y estar y decir, yo soy donde estoy y estoy donde soy, es cuando logramos borrar, me parece, todos los límites, las separaciones y nos sentimos como parte de un toro. Ahí está, la ama, mira, mira quién apareció, está apareció nuestra hermana. Hola. ¿Cómo estás amor, todo bien? Todo bien, bárbaro, me gusta verte. Igualmente, igualmente, divino, estamos hablando de ti, y bueno, estamos a la conclusión de que sos nuestra hermana en común, así que nos hermanaste a todos, amas. Bueno, buena cosa. Sí, hermosísimo, la verdad que es hermoso poder saludarte y darse, Amalia, te quiero mucho. Bueno, igualmente, querida. ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando un poco, yo les he contado, de San José, de mi infancia por allá, y de cómo las ciudades a veces en el interior nos dan el tiempo de procesar las cosas con otros tiempos, con otros ritmos, ¿no? Con otro nivel de contemplación y de entendimiento, que a veces parecemos más lentos, pero bueno, más lentos, pero seguros, de que estamos reflexionando y meditando sobre algunos temas. Contándoles un poquito de la influencia de, puntualmente, en este caso de Mario, en mi sensibilidad, en mi manera de componer, y bueno, por ahí estaba más o menos encaminada contándoles. Estuve pensando todos estos días, ¿qué podías contarles yo? ¿Qué podía aportar yo? Me pasa mucho incluso cuando la gente me pide que cante determinados tangos, que me piden que cante tangos como uno, como Malena, como Ambalache, y yo digo, ¿para qué voy a cantar eso si no tengo nada que aportarles? Ya la obra está, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Y con esto me pasó lo mismo, me pareció que aportar algunos elementos que ustedes por demás y de manera realmente profunda y sensible nos transmitieron sobre la obra de Mario, me pareció que lo mejor era contarles un poquito algo bastante personal, cómo me atravesó a mí. Yo tuve mis primeros contactos con la obra de él desde niña, obviamente. También como Andrea lo descubrí a través de los pocillos y me quedé fascinada. Realmente después eso fue como que me cambió la percepción de mi mundo alrededor. Yo al ser de una ciudad del interior donde era bastante habitual el encuentro, en la tarde de los vecinos, de los amigos en las ciudades del interior, vieron que se da eso de que los vecinos son como una gran familia, entonces las puertas siempre están abiertas, cruzan, vienen a tomar algo, a tomar un mate de té a la tarde con mi abuela, venían y demás. Y yo tenía esta cuestión de observar muchísimo todas las situaciones, que me parece que Mario fue un gran maestro que nos enseñó a ver, nos enseñó a de repente, con nuestras herramientas, con nuestras palabras, no olvidemos que nosotros pensamos con palabras, por eso es tan importante la educación y que todos accedamos a la mayor cantidad de palabras posibles y de lectura y de comprensión, porque el pensamiento es algo que cuanto más palabras tenemos para poder expresar lo que sentimos, me parece que nos comunicamos de mejor manera. Y creo que Mario nos enseñó mucho a eso, por lo menos a esa generación de niños que transitó su infancia en los 70 y su juventud en los 80, a mí me pasó de empezar a contemplar incluso mi propia ciudad y mis propias situaciones cotidianas de otra manera cuando él nos expresaba su forma de ver el mundo. Ser joven y leer de repente una literatura, un poema donde alguien te está diciendo que no te des por vencido frente a nadie y que si te vas a quedar al costado del camino no te quedes conmigo, te está contando también que la vida es un espacio, es una oportunidad para jugarse, para jugarse por lo que uno siente, para jugarse por lo que uno piensa, por sus ideales, y saber que el no jugarse por esas cosas tiene un costo también. Que en el caso de repente de la obra de Mario lo vemos como no te quedes conmigo, y yo muchas veces me pregunté qué es ese conmigo que él nos dice, si es algo tan personal o es algo mucho más universal, es como no te quedes en ese sector del mundo, o no te quedes con vos mismo, no te aceptes quizá, y todo esto quizá a ustedes les parece un divague, pero eran cosas que yo pensaba mucho de jovencita, no te quedes con vos mismo, no te quedes conforme con vos mismo hasta realmente no haber bregado por las cosas que crees y que querés, y eso como un sentimiento mancomunado, como un sentimiento que apunta a toda una generación, digamos, por decirlo de alguna manera. Y él nos enseñó que con nuestras palabras, que a veces cuando vamos creciendo nos pueden parecer insuficientes, con la simpleza de nuestras palabras, y con la buena elección de esas palabras podemos transmitir realmente lo que sentimos y pensamientos y sentimientos muy profundos. Y acá me gusta también recurrir y mencionar la ida, la gran ida vital, que siempre nos dice que escribir y transmitir es saber elegir exactamente las palabras, ¿no? Y creo que él tuvo eso, él captó como la esencia de nuestra idiosincrasia, de nuestro sentir, y nos mostró un camino, nos mostró un camino de expresión. Nos mostró que podíamos encontrar poesía incluso en lo cotidiano, en un muchacho que, en una muchacha que de repente deja sus zapatos sobre el pasto y ahí hay poesía, sobre alguien que muerde una ramita. O sea, no sé, creo que nos mostró realmente la belleza en todo lo que nos rodea y nos ayudó quizá a ver la belleza en nosotros mismos. Yo hace unos años, en el año 97, hice un espectáculo que se llamó Malena, tanto tango y tanto amor, un poco para jugar con esto, de hecho, he pasado mi vida escuchando gente decir Malena canta el tango, imagínense andar caminando por San José y decir, ¿cómo te llamás Malena? Malena canta el tango. Yo creo que supe antes que existía un tango que se llamaba Malena que entender mi propio nombre, fue una cosa así. Y bueno, realmente transitar, digamos, una vida escuchando, entendiendo y después descubrir que yo podía hacer música con las canciones, con las letras. Hice ese espectáculo Malena, tanto tango y tanto amor, que fue de mis primeros espectáculos. Y allí, yo, uno de los textos que decía de Mario, que lo tengo por aquí, no lo voy a aburrir leyéndolo porque ustedes conocerán mucho más que yo la obra, verán lo viejito que está el libro, o sea, lo tengo de muchísimos años. Y yo leía en aquel momento, arrancaba, precedía a una canción de Fernando Cabrera, que se llama Paso Molino, la precedía con la izquierda del roble, ¿no? Y aquí es donde descubría esta simpleza y esta profundidad también. Y esas cosas increíbles de la cabeza. Yo recordaba bastante, bastante la izquierda del roble, y había dejado un poco de lado la parte más profunda, que creo que no estaba acorde en aquel momento, a mi edad o a lo que yo podía entender, pero que ahora es uno de mis pasajes preferidos, cuando dice, vos dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Entonces, ¿cómo es esa...? Venía, él nos traía, nos traía entretenidos prácticamente, con un relato, con un relato que podíamos hasta sentir el aroma de lo que estaba pasando allí, en el rosedal, y de repente aparece este texto que es realmente como un mojón, que es algo que nos lleva a la profundidad, ¿no? Esta imagen tan potente, ¿no? Nuestro amor como un niño muerto, que es tan reveladora, o sea, a mí me resultó muy reveladora. También, solo de ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos, pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso. Qué interesante, ¿no? Yo quizás estoy cometiendo el pecado de hablar, y hablar en plural, e involucrarnos a ustedes en lo que yo proceso, o en lo que yo estoy entendiendo, pero no sé por qué me inspiraron algo como de conjunto, y creo que estamos entendiendo todo perfectamente de lo que hablamos cuando uno, después cuando va creciendo, entiende en su vida, cómo muchas veces tenemos un tesoro entre las manos, en el área que sea de la vida, y nuestra propia fortaleza, nuestra propia forma de pararnos frente a la vida, es la que hace que eso muera, es lo que hace que eso no lo dejemos respirar, no lo dejemos vivir. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces abrir la mano y dejar la libertad del otro y nuestra propia libertad? Hacerla que realmente florezca. Y conectarnos con lo que realmente sentimos. Quizás los estoy aburriendo un poco con esto, pero son días que desde que recibí la invitación de Andrea he estado reflexionando mucho y conectándome con material tanto de Mario como de Idea, que bueno, esto también fue una idea mía, colar un poquito la obra de Idea por aquí, que hoy estaba mirando, no sé si han sacado ustedes las cuentas y vieron que ambos nacieron en el 20 y ambos fallecieron en el 2009, fue como si se hubiesen puesto de acuerdo. Uno nació en agosto, uno nació en agosto y otro nació en septiembre, y uno falleció en abril y otro en mayo. O sea que prácticamente es como que su cantidad de tiempo en esta vida fue más o menos el mismo. Y eso es lo que me da como la sensación de que vinieron a alguna misión, hacernos un guiño un poquito, ¿no? En esta cuestión fantasiosa que tenemos nosotros de que el tiempo existe y que encima nos creemos que podemos hasta medirlo, no quiero entretenerlos demasiado, un poco los a uno a los dos, tanto a Mario como a Idea. Básicamente mi participación era para agradecerles, para agradecerles a ellos. Pienso que son realmente un color, un manto, un color, una luz que nos dio una visión diferente de la vida, que nos dio una identidad que nos permitió mostrarnos con nuestra identidad en el mundo. Pienso que cada vez que recorro por el mundo y alguien me nombra alguno de nuestros cultores culturales y no un futbolista, agradezco al cielo. No porque no me gusta el fútbol, me encanta, pero qué difícil le resulta al arte llegar de repente a la popularidad que tienen los deportes, puntualmente el fútbol, ¿no? Entonces cuando uno recorre por ahí y alguien te menciona, cualquiera de nuestros artistas, realmente lo agradezco profundamente. A mí me gustaría despedirme de ustedes con dos canciones, que es lo que yo descubrí con el tiempo, que es una de las misiones a las que vine aquí al planeta. Una era la medicina, la dejé en quinto año, la dejé por la música, hasta que descubrí que el símbolo chino de la medicina y de la música son prácticamente iguales, después búsquenlo por ahí. De hecho la medicina, el símbolo chino de la medicina, viene del símbolo chino de la música, porque se considera que la primera acción o la primera tarea sanadora que existió fue la música, realmente. Así que, bueno, también agradecida por eso. Me gustaría cantarles primero, para poder despedirme con la canción de Mario, cantarles una canción de idea, una canción que ella compuso junto a Alfredo Zitarrosa, otro gran artista emblema nuestro. Es una canción que se llama La canción y el poema, que ustedes la conocerán por demás, y que dice algo así. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que me río si pienso, hoy que olvido aquellos días, no sé por qué me despierto, 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 algunas noches vacías, oye en un abús que te lo encuentro, y que tal vez es de mí, quisiera morir en la hora de amor para que supiera cómo y cuánto te quería quisiera morir quisiera te amo para que supiera y y y y y por esas calles vacías bajo la sombra se llante y 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 me me encantaría invitarlos a bueno a darnos un enorme abrazo virtual con esta canción es una canción de mario este obviamente con con música de faveros una de las canciones musicalizadas que han dado dando vueltas por el mundo que le han cantado distintas generaciones incluso hasta sandra miano y celeste carvalho en su disco también a nacha guevara o sea es una canción que ha tenido bastante voz en el timbre femenino y bueno es una canción que ustedes ya sabrán que cuál es que llama te quiero que me gustaría cantarla con ustedes y y así que si andrea nos deja vamos a cantar todos y 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 Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todos, aquí en la calle como vos, somos mucho más que vos. Y por tu rostro sincero y tu paso bravundo y tu llanto por el mundo porque esos pueblos te quiero. Y porque amor no es la uriola ni cándida por alejar y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todos, aquí en la calle como vos, somos mucho más que dos cielos. Y por tu rostro sincero y todos, aquí en la calle como vos, somos mucho más que dos cielos. Y por tu rostro sincero y todos, aquí en la calle como vos, somos mucho más que dos cielos. Yo soy de lo más llorona que hay y lo agradezco también, lo agradezco. Me emocionan muchísimas cosas y tengo como la conexión con el llanto muy, muy esta flor de piel. Malena, nos hiciste emocionar a todos, la verdad, buenísimo, bravo, bravo, bravo. Me emocionan lo que pasa, vos tenés un corazón gigante, entonces... Mirá esos labios que tiene la Kiara pintaditos. Estamos saliendo. Escuchá, la verdad que cantaste fenomenal. Bueno, voy a regalarme entonces, ya que Andrea lo mencionó, agradezco infinitamente, desde lo más profundo de mi ser, poder estar en esta comunicación con ustedes. Alguien me dijo por ahí una vez que yo canté esta canción y dije, bueno, si tuviera San José no es un pueblo blanco, y me mandaron enseguida un montón de mensajitos y me dijeron, ¿qué no va a ser un pueblo blanco? Pero eso era también por la intención política, que decían, ¿qué no va a ser un pueblo blanco? No, 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 por supuesto, por supuesto. Pero bueno, me despido autorregalándome la posibilidad de estar compartiendo con ustedes un ratito más. Les mando un abrazo enorme, espero que el próximo abrazo sea con el cuerpo, directamente, en cualquier puntito del planeta donde nos encontremos. Ojalá que así sea. Un cariño muy grande a cada uno de ustedes. Una gracia enorme, querida. ¿Nos vamos con el pueblo blanco? Vale. Sepan disculpar si le erro algún acorde porque hace bastante que no lo toco, pero bueno, ahí le vamos, en confianza. Llegado de un barranco, dorme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de novenmo el mar se olvidó de llorar. Por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina adentro, ordeando la cañada, donde no carece una flor, ni trasuma un pasto. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y al cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a usted. Y me pregunto por qué nace la gente si no se volvió. De la sierra a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el lugar de sus casas de carne. Las muchachas hacen morir, buscando ocultas a sus vicinos. A ese hombre joven, que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor, y tierno para el amor. Ellas sueñan con él, y al conirse muy lejos, de su pueblo y los viejos, sueñan morirse al sol, y morir por morir. Quieren morirse al sol. 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 en el cielo de palomas y atravesándolo va a dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Los muertos están en el cautiverio y no nos dejan estar en el cementerio. Un abrazo. Un abrazo por esta exquisitez. Muchas gracias. Abrazos. Cariños para todos. Chao. Chao. Chao, querida. Chao. Chao. Es la primera vez en mi vida que hago un Zoom. Mirá vos, no sabía eso. Me desenvolví bien. Perfecto. Muchos de nosotros también, la primera vez. Perfecto. Besos a todos. Hola, querido. Besos. Adiós. Chao. 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 Chao.